Que voy ya. Martes 6 de abril del 2021. Objetivo conocer y diferenciar los colores cálidos y fríos. Ya ese va a ser el objetivo del día de hoy. No es necesario que lo escriban. ¿Qué son los colores cálidos? Los colores cálidos son aquellos que transmiten una sensación de calor. Tradicionalmente se clasifican como colores cálidos los amarillos, naranjas, rojos, marrones y dorados. Se dice que mientras más rojo tenga un color en su composición, más cálido será. Entonces, queremos decir que los colores cálidos son como el clima. ¿Cómo es un clima cálido? Caloroso, cuando hay sol, cuando hace calor, cuando necesito un poquito de aire, un poquito de agua porque me estoy muriendo de calor, ¿cierto? Esos son los colores cálidos, los que producen la sensación de que hace calor. Miren, aquí tenemos una gama que nos muestra los colores que representan la calidez en la pintura. Por ejemplo, el amarillo, que se va fusionando y se va transformando también en el naranjo, el rojo. Cuando nosotros vemos un dibujo, un paisaje con esos colores, nos da la sensación de que ese paisaje, ese dibujo, o en el dibujo del paisaje, disculpen, hace calor. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos después ya. Necesito que pongan mucha atención. ¿Qué son los colores fríos? Se considera que colores como el azul, el verde y el morado son fríos. Estos colores dan la sensación de que un paisaje está con la temperatura baja. Al contrario que los colores cálidos, los colores fríos, nos da la sensación de que en ese lugar está un poquito helado, ¿cierto? Nos pasa al contrario, nos pasa al revés. Y aquí tenemos algunos ejemplos de la gama de colores fríos, que nos dan la sensación de que hace frío. Tenemos el verde, el celeste, el azul. El azul que siempre lo asociamos un poquito más al frío, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos paisajes pintamos el cielo celeste o el cielo azul. Miren, van a observar unos paisajes y me van a decir qué sensación les produce. Esos paisajes, ¿encuentran que son cálidos o que son fríos? Cálidos. 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 Les da la sensación, esos paisajes, ¿les da la sensación de que ahí hace calor o que ahí hace frío? Ahí hace frío. ¡Calor! Cálor, bien. Y se dan cuenta que ahí están los colores de los que yo les había mostrado en un comienzo. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Ahí están los colores que les había mostrado que representan la calidez. Está el amarillo, el café, ¿verdad? Miren este paisaje. Ahí nos da la sensación de que hace frío o que hace calor. ¡Frío! Que hace frío, ¿verdad? Que necesito un poco de ropa más abrigada porque si no me voy a morir de frío en esos paisajes. Y ahí los colores que se pueden observar son el blanco, el azul, el celeste, el negro. Yo también me puedo resfriar, toda la razón. ¿Verdad? Entonces estos colores son fríos. Colores cálidos, colores fríos. Miren. ¿El paisaje que está arriba tendrá colores cálidos o colores fríos? El que está arriba. Este. Colores fríos, ¿verdad? Eso es muy bien. Y el que está abajo, ¿será colores cálidos o colores fríos? ¡Cálidos! ¡Cálidos! El que está arriba nos da la sensación de que hace frío y el que está abajo nos da la sensación de que hace calor, ¿cierto? ¿Qué van a hacer en su hojita? Miren. ¿Qué van a hacer en su hojita? Aquí, vista del hablante. En su hojita o en su cuaderno, lo que tengan, lo van a dividir en dos. Y lo primero que van a hacer es dibujar dos paisajes. Uno en un lado y el otro en el otro lado. Un paisaje lo van a pintar con colores fríos. Y el otro paisaje lo van a pintar con colores cálidos. La idea es que cuando yo mire estos paisajes, me dé la sensación del que está acá hace mucho calor. Y en el que está acá, hace mucho frío. Frío, muy bien. ¿Entendieron la tarea que deben hacer? Yo les voy a mostrar el ejemplo. Yo les voy a mostrar el ejemplo. Espérenme un poquito que... Le voy a sacar una foto a la lista para... Les voy a mostrársela a la tía, Erika, que ahí viene. Ya. Ya niños y niñas. Entonces, en un lado un paisaje que me dé la sensación de que hace frío y en el otro que hace calor. Ahí tienen un ejemplo para que se vayan guiando con los colores que deben ocupar. ¿Ya? ¿Entendido o alguien tiene una duda? Yo, tía. Diego, dígame. A ver, ¿hay que pintar o no sé, hay que dibujar un paisaje? Ya, primero, Diego, dibujar el paisaje que tú quieras. ¿Ya? Y luego de dibujar lo van a pintar en un lado con colores fríos y en el otro lado con colores cálidos. ¿Ya? ¿Entendido? Primer paso, dibujar. No, primer paso, separar la hoja en dos. Segundo paso, dibujar. Y tercer paso, colores. A trabajar, los quiero ver a todos trabajando. Gracias. 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 Inmediatamente. ¿Pinto ya? Sí. Ya. Ya recuerden que deben pintar un paisaje con colores cálidos y el otro con colores fríos. Dígame. Dígame. Si no alcanzo a pintar el lado, el lado caliente. ¿Cálido? Ajá. Hay harto tiempo, Isidora, así que yo creo que vas a alcanzar. ¿Ya? Ya. ¿Tenemos otra clase más? Conmigo ya no tienen más clases. Por hoy. ¿Y con otras tías? ¿Y con otras tías? Creo que sí. Tienen otra clase con otras profesoras. Te confirmo inmediatamente. Sí. Luego tienen inglés. ¿Inglés? Inglés. ¡Profe! Dígame. ¿Qué teníamos que hacer porque recién me conecté? Alondra, ¿por qué te conectaste recién? Mi mamá no me mandaba el link. Ah, ya Alondra, no importa. Yo te voy a explicar. Alondra, estábamos viendo con tus compañeros. Disculpe, tía. Dígame. Soy la tía. Una consulta. Dígame. La niña recién se conectó porque la mamá le mandó recién el link. ¿El link lo mandan ustedes durante la mañana o en el momento? No, se lo mando apenas termine la clase anterior. Yo la preparo en la sala y se los mando. La clase anterior terminó un cuarto para las... Tres. Para las tres. Ahí lo envié, como diez para las tres por ahí. Claro, porque recién la conectó la mamá, entonces igual yo... Yo igual tengo hijos y soy súper puntual en ese tema. Entonces yo ahora le dije, son las tres veinte. ¿Cómo va a conectarse hasta ahora? Ya, pero no se preocupe. Yo le explico a la Alondra lo que hay que hacer. Para que se ponga el día, ya. Ya, muchas gracias. Ya, de nada. Alondra, ya, escúchame. Ya. Ya, Alondra. Mira, estábamos hablando con tus compañeros acerca de los colores cálidos y los colores fríos. Yo les explicaba que los colores cálidos nos producen la sensación de calor. ¿Ya? Y los colores fríos nos producen la sensación de frío. Como se muestra aquí en el dibujo, en la primera imagen, esa imagen nos muestra la sensación de que está frío en ese lugar, ¿cierto? Sí. Y los colores que se responsabilizan de que nos muestren que está frío son el azul, el celeste, el verde, el blanco. Esos colores son los que nos dan la sensación de que está frío. En la segunda imagen nos da la impresión de que en ese paisaje hace mucho calor. Y eso es por los colores cálidos que son el rojo, el anaranjado, el amarillo, etc. ¿Ya? ¿Qué tienes que hacer tú en tu cuaderno o en alguna hoja que tengas? Si no tienes cuaderno, una hoja de blog, lo que te acomode, las separas en dos. ¿Ya? Luego de separarlas en dos, vas a dibujar dos paisajes. Uno a este lado y el otro a este lado. Puede ser el mismo paisaje. Vas a pintar un paisaje con colores cálidos y el otro con colores fríos. Ya, súper bien. Cualquier cosa me preguntas. Ya. Sí. No. 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 Gracias. Gracias. A mí me falta solamente pintar para pasar al calor. Perfecto, Isidora. Súper. Tía, terminé la manga. Yo la mando. Terminé. Ya, espérame un segundo, déjame buscarla. Anotar los que han terminado. Gracias. Qué lindo. A ver, Amanda, inmediatamente. Aquí el de cálido, yo con una piscina para refrescarme y hacer frío. Yo con una carta de frío y aquí un laguito congelado. Ya, Amanda, dame un minutito. Déjame buscarte acá, ya. Sí, tía. ¿Tú puedes dibujar encima de los blancos? ¿Cómo? Vení, tengo el micrófono encendido. Ya. Ya, voy a dejar de compartir un segundo para poder ver el trabajo de Amanda. Ya, Amanda, ahora sí. ¿Cuáles son tus colores cálidos? ¿Qué colores ocupaste para el paisaje de colores cálidos? Utilice el naranjo, el rojo y el amarillo. Súper bien. Aquí muestro como unas, aquí como rayitos del calor, del sol. Ah, súper bien, Amanda. Y aquí como el naranjo y el rojo como para el cielo. Para el cielo, para que todos crean que ahí hace mucho calor. ¿Cierto? Aquí yo con la piscina. Tú y una piscina, que tanto hace falta cuando hace calor una piscina. Amanda, en colores fríos, ¿qué colores utilizaste? Usé el azul oscuro y el celeste. Hice unas copitas como si estuviera cálidos. Nieve y con esos dos colores hice como estas ondas de viento. Bien, Amanda. Aquí estoy yo con el hágito congelado con un gorrito morado. Súper, Amanda. ¿Revisado tu tarea? ¿Estás ok? Gracias. De nada, Amanda. Vamos a esperar a tus compañeros que terminen en unos minutitos más para poder después dar los materiales de la próxima clase. ¿Profe? ¿Profe? ¿Profe, puedes volver a poner la pantalla? Sí, ahora sí. Gracias por recordarme. ¿Se la había olvidado? Se me había olvidado, Alondra. Gracias por recordarme. Yo, por supuesto, grino vaca. Mamá. ¿Qué, mamá? ¿Qué, mamá? ¿Qué, mamá? ¿Qué, mamá? Listo, tía, Antonella, vele. Ya, Antonella, voy a dejar de compartir la pantalla para poder revisar el trabajo de Antonella. Ya, Antonella, ¿ven? Bien, ahí veo los colores cálidos. ¿Qué color ocupaste? Para los colores cálidos, para el paisaje cálido. Blanco y amarillo. Blanco y amarillo, muy bien. Y para los colores fríos. Celeste, azul y negro. bien, Antonella, ya hiciste un árbol. Bien, súper bien. Hiciste un paisaje, ese paisaje lo estoy haciendo. Súper. Bien, me parece muy bien, Antonella. Bien, no se preocupe, no se preocupe, Antonella, yo te voy a, yo te voy a explicar más o menos lo que estamos haciendo, ¿ya, Anto? Ya. Ya, mira, Anto, estábamos hablando con tus compañeros acerca de los colores cálidos y fríos. Yo les explicaba que los colores cálidos nos dan la sensación de que hace calor y los colores fríos nos dan la sensación de que en ese lugar hace frío. Por ejemplo, como muestra el paisaje, aquí tengo un paisaje con colores cálidos. Si tú ves este paisaje con esta casita, aparece el color, el color amarillo, el color rojo, el color araranjado. Y esos colores nos dan la sensación de que hace calor. ¿Ya? Y aquí, en la otra imagen, nos da la sensación de que hace frío, porque son colores fríos como el celeste, el blanco, el azul, donde se están ocupando en ese paisaje. ¿Entendido, Antonella, lo que te expliqué recién? Ya, Antonella, ¿qué tienes que hacer tú ahora? En tu cuadernito de artes lo vas a separar en dos partes, al igual que como muestra la imagen de la tarea. Vas a dibujar, vas a hacer dos dibujos, uno acá y uno acá, y uno lo vas a pintar con colores cálidos, como que me da la sensación de que hace calor, y en el otro con colores fríos. ¿Ya, Antonella? ¿Entendió, Antonella? Leito para arriba si entendió la Antonella Cunha. Ya, súper bien. Martina, ya, los que ya van terminando ocupen la reacción, como la Martina. Martina, ¿terminó usted? Ya, Martín, voy después contigo. Ya, Martina. Martina y después Martín. Dejo allí. ¿Tambita? Ahí está. Por favor, el resto, no sé si hay alguien con el micrófono encendido. Ya, Martina, ¿qué colores ocupaste para el paisaje frío? El color azul. Ya. Y celeste. Ya. Nada más. Nada más. ¿Y en colores cálidos? El amarillo, el verde, el... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, este. Naranjo. Naranjo. Ya. Y... usé este color para la casita. Para la casita, la pintaste de color, es como rosado, ¿es cierto? Bien, Martina, ha revisado. Ya, vamos con Martín ahora. Yo terminé. Martín, qué lindo. Se ve claramente cuáles son los colores. Bien, Martín, ¿qué colores ocupaste en cálidos? Cálidos. Azul. Ya. Morado. Celeste, verde y verde. Muy bien, ¿y para los colores fríos, Martín? Ah, te pregunté recién. Ya, bien. Laranjo, amarillo, café y... super bien, Martín. Revisado, Martín, excelente. Muy lindo. ¿Hay que mandarme una foto? No, hay que mandarme foto, porque lo estoy revisando aquí en clase. ya, Gino. Ya, Riveros. Tomás, dígame. Ya, voy al tiro. Espérense, niños. Hay alguien con el audio activado. Yo, Gino, Venezuela. Ya, Gino, ahí veo claramente, lo voy a revisar así, mirando solamente, ya no voy a preguntar más, porque si no, no voy a alcanzar con todo. Gino, hiciste barco, se diferencia, ya, Maite, y se diferencia claramente cada color. Espérame, Gino. Agustín, Agustín, al tiro voy contigo, ya, recién te conectaste. Gino, bien, Gino, realizado Gino. Niños, no, no estoy sacando nota de este trabajo, solamente estoy haciendo un punteo de los que lo han hecho, ¿ya? Bien, Gino. Niños, no me digan nada, Gino. Agustín, yo sé que recién, escúchame, escúchame Agustín, yo sé que recién te conectaste, y falta muy poco para que terminemos, ¿ya? Te voy a explicar más o menos lo que estábamos haciendo, Agustín. Escúchame, con tus compañeros estábamos aprendiendo acerca de los colores cálidos y los colores fríos. Yo les explicaba que los colores cálidos nos da la sensación de que en ese lugar hace mucho calor. Y en los colores fríos nos da la sensación de que en ese lugar hace mucho frío. ¿Ya, Agustín? ¿Estamos, Agustín? Entonces, ¿ustedes qué tenían que hacer? Alondra, dame un segundo que le estoy explicando a Agustín, ¿ya? Ya eres el profe, eres culpa. Sí, ya. Entonces, tú en tu cuaderno de arte, Agustín Leiton, tienes que separarlo en dos y hacer dos paisajes, uno a este lado y el otro al otro lado. En un lado, dibujar el paisaje que dibujaste, los pintas con colores fríos y en el otro lado, Agustín Leiton me está escuchando, y en el otro lado con colores cálidos, como muestra la imagen que puedes observar. ¿Ya, Agustín? Ya. Como no vas a alcanzar a mostrárselo hoy, lo puedes hacer en cualquier momento y me lo mandas con una foto al correo. ¿Ya, Agustín? Ya, niños y niñas, voy a ver para para fijarme bien quién terminó. Todos los que terminaron y no les he revisado, muéstremelo por la pantalla y ahí voy a anotar bien y voy a ver quién lo hizo, quién no. Bien, Tomás, excelente. Tomás Valenzuela. Pía Romero, muy bien. La Amanda, si me lo mostró, la Antonia Lacuña, sé cuánto después el que no me lo mostró. Maite, bien, Maite, a ver, más cerca, Maite, un poquito más cerca. Profe, ya terminé. Ya, Alondra. Bien, Maite. Bien, Maite. Alondra, activa tu cámara para poder verlo. Isidora, muy bien, Isidora. Sofí, otra vez, que no lo vi bien. Qué lindo, Sofí, muy bien, excelente trabajo. Bien, Alondra, muéstramelo un poquito mejor, Alondra. Ya. Ya, y se diferencian súper bien los colores, Alondra, muy bien. Matías, Donoso. Excelente. y quién falta que termine entonces, Antonella, que se conectó después, el Agustín, que me lo va a enviar. Ya, niñas y niños, pongan atención a los materiales de la próxima clase. materiales de la próxima clase. materiales de la próxima clase. que estén recortados. Esperamos un segundo. Un trozo de cartón piedra que lo vamos a ocupar como base tiene que ser de 30 por 30. Plasticinas, témperas y cola fría. Eso solamente. Ya, ahora sí las preguntas. Profe. Ya, dígame. ¿Qué? ¿Más rato de la otra clase? ¿Tenemos otra clase? Sí, de inglés. Ya, Martín, dígame. ¿Tía? Dígame, Martín. ¿Cuándo va a ser la otra clase de arte? La próxima semana, el próximo martes. Gracias. No hay nada. ¿Tía? Ya, ¿quién más me dice tía? ¿Tomás? ¿Riveros? Ya. Si nos saltamos una, ¿Viene la otra? Después viene inglés. Profe. Profe. Tomás, no te escucho bien. Espérame a Londra. Ya. Tomás. ¿Y después? ¿Y después de eso? ¿Después de inglés? Nada más. ¿Y el inglés te quedó ese inglés, Tomás? Ya. Y ahora sí, Alondra. Anda, a tu pie. Profe. Ahora. No me toques las murallas, están recientas. Profe. Alondra, te escucho. ¿Puedo enviar el link a mi amiga? A mi tía. A mi tía. Ya, pero ¿cómo se lo puedo enviar? ¿Le mandamos el número? Ya. ¿Le puede mandar el número de ella? Bueno. ¿Cómo se? ¿Dónde lo anotamos? Espérate que no sé cómo se dice. Ven acá. ¿Alguien más tiene otra duda mientras me da el número, Alondra? Profe. ¿Y puedo anotar el número? Anoto el número ahora, rápido. Ya. 74, 27, 390. Soy la tía de la Alondra. Ya. 95, 74, 27, 390. 390, ya, listo. Ya, niños. Voy a subir esta información también al correo para que la tengan después, ¿ya? Manito por arriba a los que tienen dudas. Diego. Ya terminé. ¿Ya terminaste? A ver, Diego. Bien, Diego, ahí puedo diferenciar bien los colores del cálido y frío. Bien, Diego, revisado. Sí, Agustín. No, no sé si se había dado cuenta que mi perro es de dos razas entre una ex-naustede y foc de arriba. ¿Qué? Ya, Agustín. Ya, niños, ¿hay alguna otra duda? Pero como estoy en la casa de mi abuela, mi abuela es de un chihuahua. Ya, Agustín, ahí vamos a hablar de los perritos, ¿ya? ¿Ya están todos claros entonces? Ya, la última duda de Isidora y a Isidora para poder irnos. ¿Cómo? No, 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 no. Es que tengo, es que, ¿cómo lo te dieron? Ya les ha pasado un de te dos y lo hemos de los caras. ¿Tenemos clases en inglés? De nuevo, Isidora, que no te escuché, otra vez. ¿Y cómo hoy día tenemos clases en inglés y el, el otro, las otras semanas no tuvimos? Sí, tuvieron, Isidora, que debe estar confundida cómo han estado con tanto cambio de horario. Ya, niños y niñas, nos vemos mañana, que estén bien. Esto lo voy a subir al correo para que puedan ver los materiales de la próxima clase, ¿ya? Pero, profe, es más rato. Chao, niños. Chao. Chao.